Tranquilos, soy ese compañero insoportable del salón Oye, ¿me pasas la tarea, porfa? ¿Para qué me la pides? Te voy a decir que no la hice y al final yo se la voy a entregar al profe, no te la voy a pasar Y recuerden que en este examen no se puede usar tinta roja ¿Podemos usar pluma roja? Toma una y pasa las demás Que tome todas y pase una José Paolo, si te vuelves a parar te voy a anotar ahorita que llegue el profe, te voy a anotar, ¿eh? Me mandaron salchichas con salsa Maggi y no le voy a dar a nadie Los papás tienen mucho dinero Maestra, yo sí vi quién aventó el zapato por la ventana y fue él Vas a ver, te voy a acusar No te puedo prestar una hoja, mi mamá cuenta las hojas No te puedo prestar pluma porque mi mamá no me deja ¿Me das papas? ¿No? Maestra, trae papas, trae papas Yo traje el balón a la escuela y tú no me caes bien así que no puedes jugar Pero maestro, había dicho que no se iba a dejar tarea, ¿no la va a dejar? Maestra, Julián le está copiando a Salma